Oigan, fíjense que normalmente les leo algunas cosas, algunas frases o algunas situaciones o algunos fragmentos del libro de muchos autores. Hoy les quiero leer un fragmento de mi libro S.O.S. Adolescentes fuera de control en la era digital. El libro arranca así y posiblemente lo que he traído yo en la cabeza ahora con mis hijos y con mis sobrinos y con muchas personas que tengo cercana, que tienen hijos desde chiquitos hasta adolescentes, no necesariamente adolescentes, pero desde chicos. Me acordé mucho de esta lectura y tenía desde la semana pasada ganas de leérselas. Entonces es una lectura muy rápida y me gustaría que la escuchen. Así empieza el libro, de hecho es el capítulo 00 antes de que arranque el libro y le puse yo tienes que leer esto. Y a todos los que me están escuchando, que tengan nietos, sobrinos, hijos o algún niño cerca, espero que les guste. Así arranca. Un día estaba desayunando con unos compañeros del gimnasio y en medio de la plática uno de ellos dijo Yo perdí a mi hijo cuando él tenía 16 años. Literal, dejé de masticar. Me impactó muchísimo su comentario y me quedé callado inmediatamente, con la intención de respetar el silencio que siguió. Tal vez quien dijo esto no quería platicar más, pero por otro lado, mi cabeza no podía dejar de pensar. ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto fue? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposa? ¿Era tu único hijo el que murió? Después comentó que fue un accidente fulminante. No entró en ningún detalle lo que me pareció completamente lógico y nos empezó a platicar. Busqué a Rodrigo toda la noche, con sus amigos, en las delegaciones, en la Cruz Roja y terminé a las 7 y media de la mañana con la gente del CEMEFO, Servicio Médico Forense. A las 8 de la mañana en punto, me dijeron que podía pasar a ver a mi hijo, que ya estaba preparado. La verdad, no podía pararme de la silla. Cuando lo vi acostado en la plancha, sentí el dolor más grande que he tenido en mi vida y pensé, ¿cómo es posible que ayer a esta misma hora lo estaba dejando en la escuela y exactamente 24 horas después está aquí acostado? No podía creer que todo eso fuera real. Yo veía la ropa con la que se había vestido el día anterior y creía que todo fuera una pesadilla. Pensé en todas las veces que no lo llevé a la escuela, las ocasiones en que estuvimos juntos en la casa y no convivimos, los días completos que nos peleamos y que nos dejamos de hablar, las cosas que me platicó y que nunca le puse atención. Después de consolar a mi esposa y terminar llorando, yo peor que ella, lo primero que hice, lo primero que sentí, lo primero que quería era marcarle a mis otros hijos. Tengo dos hijos más, quería hablar con ellos, quería sentirlos, quería escuchar sus voces. Me di cuenta de la manera más cruda que existe en la vida, que hay que aprovechar cada momento que tenemos con ellos, porque 24 horas después puede ser demasiado tarde. Fue un proceso muy difícil, muy largo y en uno de los momentos en los que peor me sentía, otro padre de familia que había pasado la misma situación me dijo algo que cambió completamente mi perspectiva. Cuando yo estaba más triste y más deprimido, él me preguntó, si pudieras regresar el tiempo al nacimiento de Rodrigo y supieras que a los 16 años tendría un accidente, ¿lo volverías a tener? Respondí que sí, sin dudarlo ni un segundo, pues cada momento que vivimos con él había valido la pena. Aprendí a ver que la vida no me quitó a mi hijo a la edad en que se fue, en realidad me lo regaló 16 años. Si la vida hubiera querido, no hubiera tenido a Rodrigo ni siquiera uno de esos fantásticos 16 años y me seguía regalando la oportunidad, la gran oportunidad de aprovechar y disfrutar a mis otros dos hijos. Si bien nunca superas 100% algo tan duro y siempre hay dolor, aprendes a vivir con ello y aprendes a buscar lo positivo aún en la situación más difícil. Hoy siento a Rodrigo muy cerca de mí de una manera distinta y jamás imaginé que su muerte me enseñaría tanto a vivir, a vivir y a sentir realmente a mis otros dos hijos. Sé que es un relato muy fuerte para arrancar el libro, pero creo que la enseñanza que nos deja esta situación vale mucho más la pena que dejarlo de leer. Tenemos que aprovechar a nuestros hijos aquí y ahora, en el presente, disfrutarlos, verlos, abrazarlos, reírnos con ellos, entenderlos cuando ya no los aguantamos, enseñarles, aprenderles, sentirnos orgullosos o ayudarlos a salir adelante cuando no logran las cosas. En fin, creo que a un hijo lo puedes gozar, inclusive cuando lo sufres. Ya lo sabemos, la adolescencia es una época difícil, ¿para qué le damos más vueltas? Pero también es la época en la que más aprenden tus hijos, en la que más crecen y si entendemos lo que están viviendo, en la que más los puedes gozar, ¿sí? Escuchaste bien, aunque a veces no los puedas ver ni en pintura, bueno, ni siquiera en foto de Instagram, los puedes disfrutar muchísimo. Es la época en la que les enseñas y los guías para convertirse en adultos, aunque en tu corazón jamás dejarán de ser tus niños, independientemente de que tu hijo sea el secretario de Hacienda y Crédito Público. Hoy en día, con tanto trabajo y tantas obligaciones que tenemos los padres, es un lujo poder llevar a tus hijos a la escuela, compartir con ellos las aventuras de sus primeros novios, ayudarles a enfrentar sus primeros miedos y sus primeros triunfos. Sin embargo, aunque todos los lujos te cuestan y te despluman un poco, el hecho de llevarlos a la escuela es uno de los lujos que de una u otra manera, definitivamente si puedes, te debes dar. Haz el esfuerzo necesario, pero intenta estar con ellos por lo menos un momento en el día. Hoy, tu hijo o tu hija dejará de ser un niño para empezar a ser tu compañero y con la información necesaria, esta época con tus chavos puede convertirse en la mejor etapa de toda tu vida. Así empieza el libro y quería compartirles esto, creo que ya sobran las palabras, ahí están dichos lo que considero del punto. Es una situación muy difícil pensar en una situación así, pero también a este señor que conocí desayunando en el restaurante del gimnasio, me dijo, aprendí de la manera dura cómo apreciar a mis hijos y cómo disfrutar cada segundo y cada voz. Espero que ustedes y que nosotros no tengamos que vivir lo mismo para poder apreciar a nuestros hijos. Con mucho gusto, el primer capítulo de este libro, el libro se llama SOS, Adolescentes Fuera de Control en la Era Digital. Lo escribí hace apenas dos años, es muy reciente. Y con mucho gusto les ofrezco el primer capítulo, todo el primer capítulo, quien lo quiera leer. En este momento lo estoy poniendo en mis redes sociales, en arroba Jordi en Exa, ahí está el link para que lo puedan bajar y puedan seguir leyendo ya toda la información de todo el primer capítulo del libro. Y para la gente que me está viendo por las redes, la gente que me está viendo en mi canal de YouTube, ahí están los links para que lo puedan bajar. La gente del radio en arroba Jordi en Exa. ¡Gracias!